Suerte 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 Plato 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 Ignorar 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 Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Darse cuenta Trabajo 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 Solamente 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 Oscuro 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 Dejar 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Servir Servir Suerte Suerte Plato Plato Ignorar Ignorar Darse cuenta Darse cuenta Trabajo Trabajo Solamente Oscuro Oscuro Dejar Dejar De acuerdo De acuerdo Servir Servir Efectivo 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 Tomar 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 Exprimir 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 Ladrón 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 Dentro 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 Polvo 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 Ruidoso 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 Pelar 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 Calma 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 Pañuelo 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 Efectivo Efectivo Tomar Tomar Exprimir Exprimir Ladrón Ladrón Dentro Dentro Polvo Polvo Ruidoso Ruidoso Pelar Pelar Calma 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 Pañuelo 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 Viaje 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 Sexto 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 Podría 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 Roja Rosa 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 Oficina Oficina Postal 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 Premio Valioso 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 Famoso 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 Aunque 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 Nosotros 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 Podría Rosa Rosa Oficina Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Premio Premio Amaro Val duño Val duño Important asteroid Medina NOSOTROS NADA POEMA 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 CONFIANZA 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 PASTA DENTAL PASTA DENTAL PASTA DENTAL PASTA DENTAL Perfecto Parecer 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 Esconder 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 Compartir 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 Cueva 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 Contiene 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 Nada Nada. Poema. Poema. Confianza. Confianza. Pasta dental. Pasta dental. Perfecto. Perfecto. Parecer. Parecer. Esconder. Esconder. Compartir. 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 Cueva. Cueva. Contiene. Contiene. Excursión. 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 Entrada. 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 Restaurar. 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 Circulo. 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 Habla. 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 Incluso. 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 Aumento. 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 Ruidosamente. 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 Claramente. 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 Perdón. 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 Excursión. Excursión. Entrada. Entrada. Restaurar. Restaurar. Círculo. Círculo. Habla. Habla. Incluso. Incluso. Aumento. Aumento. Ruidosamente. Ruidosamente. Claramente. Claramente. Perdón. Perdón. Lago. 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 Entre. 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 Pared. 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 Pesado. pesado 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 chino 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 todavía 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 espere 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 media 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 simpático 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 agrio 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 lago Lago Entre Entre Pared Pared Pesado Pesado Chino Chino Todavía Todavía Espere Espere Media Media Simpático Agrio Agrio Intercambiar 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 Que 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 Gerir 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 Disparar 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 Cocina 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 Mitad 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 a menudo a menudo a menudo a menudo movimiento 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 duplo 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 abrazo 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 intercambiar intercambiar que que herir herir disparar disparar cocina cocina mitad mitad a menudo a menudo a menudo movimiento movimiento duplo 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 abrazo 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 reparar 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 entrar 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 venta 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 doble 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 correcto 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 de todas formas de todas formas de todas formas de todas formas primero 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 piso 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 clase dinosaurio 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 reparar reparar entrar entrar venta venta doble doble correcto correcto de todas formas primero primero piso piso clase clase dinosaurio dinosaurio alguna 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 porque 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 no no continuar 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 linea 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 mas asistir 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 Querer Guía 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 Pareja 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 Ya 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 Alguna 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 ¿Por qué? Porque Continuar Continuar Línea Estas 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 Asistir Asistir Querer 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 Guía 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 Pareja Pareja Ya 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 Con rapidez Con rapidez Con rapidez Con rapidez Diario 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 Sangre 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 Cosa Cualquier Cosa Cualquier Cosa Cualquier Cosa Cebra 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 Minúsculo 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 Necesitar 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 Con rapidez Con rapidez Diario Diario Sangre Hombre 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Vacaciones Vacaciones Cebra Cebra Perezoso Perezoso Minúsculo Minúsculo Necesitar 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 Encontrar 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 Apreciar 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 Imagen 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 Gatito 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 Tarro 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 Despierto 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 Empujar 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 Sentar 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 Cómodo 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 SUELO ENCONTRAR ENCONTRAR APRECIAR APRECIAR IMAGEN GATITO TARRO TARRO DESPIERTO DESPIERTO EMPUJAR SENTAR SENTAR COMODO COMODO SUELO SUELO DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO DOLOR DE ESTÓMAGO Dolor de estómago. Diligente. 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 Patata. 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 Selva. 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 Suave. 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 Dos veces. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Firmar. 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 Octavo. Arena. 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 Mantener. 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 Dolor de estómago. Dolor de estómago. Diligente. Diligente. Patata. 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 Selva. Selva. Suave. Suave. Dos veces. Dos veces. Firmar. Firmar. Octavo Octavo Arena Arena Mantener Mantener Preguntarse 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 Tema 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 Excitar 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 Partido 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 pegamento 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 diferencia 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 béisbol 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 siglo 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 joven 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 dibujar 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 preguntarse preguntarse tema 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 excitar excitar partido 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 pegamento 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 béisbol béisbol el momento 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 el respeto 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 Milagro. Vestir. 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 Trastornado. 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 Enojado. 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 Computadora. 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 Crear. 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 Gatear. 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 Será. 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 Momento. Momento. El respeto. El respeto. Milagro. Milagro. Vestir. Vestir. Trastornado. Trastornado. Enojado. Enojado. Computadora. Computadora. Crear. Crear. Gatear. 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 Será. Será. Helicóptero. 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 Salvar Aventuras 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 Nunca 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 Pueblo 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 Por favor Por favor Por favor Discutir 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 Barato 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 Medicina 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 Temor 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 Helicóptero Helicóptero Salvar Salvar Aventuras Aventuras Nunca Nunca Pueblo Pueblo Por favor Por favor Discutir Discutir Barato Barato Medicina Medicina Temor Temor Ajedrez 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 Agradable 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 Océano 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 Accidente 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 Volverse 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 Isla Diccionario Diccionario Paso de peatones Paso de peatones Tamaño 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 Ajedrez Ajedrez Agradable Océano Océano Accidente Volverse 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 Gastar Gastar Isla 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 Diccionario 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 Tamaño 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 Solo 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 Peine 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 Poder 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 Gol Recoger 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Ingeniero 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 Huelga 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 Solo Solo Peine Peine Poder Poder Favorito Favorito Delicioso Delicioso Gol 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 Recoger Recoger Pedir prestado Pedir prestado Ingeniero 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 campo, mordedura, 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 ambulancia, 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 excepto, 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 fijar, 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 público, 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 brillar, 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 fuera de, fuera de, fuera de, fuera de, brillante, 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 estúpido, 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 campo, campo, mordedura, 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 ambulancia, ambulancia, excepto, excepto, fijar, 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 público, público, búblico, brillar, Brillar Fuera de Fuera de Brillante Brillante Estúpido Estúpido Desconcertado Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Dolor de muelas Segundo 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 Subida 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 Cielo 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 Escucha 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 Deseo 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 Excursionismo Descanso Descanso Desconcertado Dolor de muelas Dolor de muelas Segundo Segundo Subida Subida Cielo Cielo Escucha Escucha Deseo Deseo Construir Construir Excursionismo Excursionismo Descanso Descanso Lobo 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 Lengua 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 Martillo 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 Ya que burbuja. Burbuja Marzo Temprano Temprano Solitario Confundir 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 Lobo Lobo Lengua Lengua Graduado Martillo Martillo Ya que Ya que Burbuja 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 Marzo Marzo Temprano 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 Solitario Solitario Confundir 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 Alrededor 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 Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Alguna cosa Cierto 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 Suficiente 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 Rápido 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 Deberá 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 Perdonar 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 Rodar 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 Cuarto 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 Alrededor 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 Alguna cosa Alguna cosa Cierto 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 Encima 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 Suficiente 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 Rápido 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 Deberá Deberá Perdonar Perdonar Suficiente Perdonar ика TRADICIONAL ENCONTRA 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 CUAL 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 ESPACIO 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 NIÑO QUERIDO QUERIDO CARRERA 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 PASO 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 TRADICIONAL TRADICIONAL ENCONTRA 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 CUAL CUAL ESPACIO ESPACIO QUERIDO NIÑO CARRERA 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 paso opuesto 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 crecer 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 esperar 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 manera 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 mercado 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 rica 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 l piloto 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 T- l-O-T- Tesoro, 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 soleado, 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 gritar. Gritar, 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 opuesto, opuesto, crecer, crecer. Esperar, esperar, esperar. Manera, manera. Mercado, mercado. Mercado, rico. Rico. Piloto. Piloto. Tesoro. Tesoro. Soleado. 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 Gritar. Gritar. Grabar. 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 Gimnasio. 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 Obtener. Uña. 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 Pertenecerá. 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 pertenecerá porque 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 una vez araña 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 bueno 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 importante 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 grabar grabar gimnasio gimnasio obtener obtener uña 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 pertenecerá pertenecerá por qué por qué por qué una vez una vez una vez araña araña bueno 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 importante 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 costa 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 por qué algún lado ambos 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 tenemos fecha 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 extraño mediante 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 fracaso 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 hilo 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 museo museo así que así que así que costa 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 fecha fecha extraño extraño mediante 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 fracaso 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 hilo hilo museo 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 donde oscilación 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 lavandería 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 seguir bañera bañera siempre 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 pensar 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 teatro 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 nadie 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 gestante 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 estante donde donde oscilación oscilación lavandería lavandería seguir seguir bañera bañera siempre siempre pensar 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 teatro teatro nadie 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 estante 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 además 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 ganancia 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 regreso 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 esta 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 sea estar con sí siempre se es si teatro 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 aquí teatro teatro hierba promover 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 dinero 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 espectáculo 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 mayo 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 además además ganancia ganancia regreso 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 esta esta contar hierba 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 promover 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 dinero 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 espectáculo 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 mayo mayo dolor 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 Ver, 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 salado, salado, salado. Mesa, 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 insecto, insecto, insecto. Armario, 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 armario. Himán, Himán, Himán. Himán, inteligente. Inteligente, inteligente. Escapar, 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 escapar. Llenar, llenar, llenar. Llenar, dolor, dolor. Ver, ver, ver. Salado, salado. Mesa, mesa. Mesa, insecto, insecto. Armario, armario. Imán, imán. Imán, inteligente. Inteligente, inteligente. Escapar, escapar, escapar. Llenar, llenar. Camsado. 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 Idioma. 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 Temeroso. Temeroso Castillo 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 Valor Debe 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 Trimestre 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 Juntos 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 Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Culpa 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 Camsado Camsado Idioma 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 Temeroso Temeroso Castillo Castillo Valor 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 Debe 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 Trimestre 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 Juntos Janesco Juntos Tre Cesare Lógicamente Hambre Arab Culpa. Culpa. Hambriento. 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 Historia. 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 Laico. 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 Escoger. 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 Preferir. 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 Estar. 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 Util. Tiã. uses. Us. Ed have. Barrer. Hambriento. Hambriento. Historia. Historia. Laico. Laico. Escoger. Escoger. Preferir. Preferir. Estar. Estar. Séptimo. Séptimo. Útil. Útil. Límite. Límite. Barrer. Barrer. Peligroso. 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 Suministro. 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 Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Práctica 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 Audiencia 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 Mucho 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 Frase 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 Vida 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 Oír 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 Peligroso 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 Suministro Suministro Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Práctica 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 Audiencia 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 Vida 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 Oír 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 Áspero 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 Más 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 Encargarse de 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 Baloncesto 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 Mermelada 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 Tímido 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 Que 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 Propio 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 Quejar 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 Asustado 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 Tal 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 Más 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 Baloncesto Baloncesto Mermelada 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 Tímido Tímido Que Tímido Asustado. Bloquear. 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 Paraguas. 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 Pasado. 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 Creer. 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 Gusto. 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 Dedo. 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 Nervioso. 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 Corto. 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 Grieta. 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 Mareado. 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 Bloquear. Bloquear. Paraaguas. Paraaguas. Pasado. Pasado. Creer. Creer. Gusto. Gusto. Dedo. Nervioso. Nervioso. Corto. Corto. Grieta Grieta Mareado Mareado Permitir 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 Corbata 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 Durante 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 Mencionar 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 Lagrima 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 Dulce 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 Malo 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 Aburrido 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 Enseñar. Enseñar. Basto. 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 Permitir. Permitir. Corbata. Corbata. Durante. Durante. Mencionar. Mencionar. Lágrima. 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 Dulce. Dulce. Malo. Malo. Aburrido. Aburrido. Enseñar. Enseñar. Basto. Basto. Celebrar. 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 Dar. 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 Dar Pasar 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 Odio 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 Moderno 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 Dividir 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 Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Estación 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 Sí. Corona. 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 Celebrar. Celebrar. Dar. Dar. Pasar. Pasar. Odio. Odio. Moderno. Moderno. Dividir. Dividir. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Estación. Estación. Sí. Sí. Corona. Corona. Globo. 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 Medio. 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 Saco. 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 Medio. Tres. Traer. 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 Traer Medida 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 Ángel 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 Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Vela 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 Persona 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 Globo Globo Medio Medio Saco Saco Detrás Detrás Traer Traer Medida 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 Ángel Ángel Dolor Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dolor de cabeza Vela 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 Persona Persona Playa 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 Pronto 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 Jalar 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 Jalen Jalar Jal 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 Jalar Jal Jalar Jal Tos. 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 Explique. 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 Difícil. 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 Exterior. 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 problema 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 omitir 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 playa playa pronto pronto jalar jalar hábito hábito tos tos explique explique difícil difícil exterior exterior problema problema omitir omitir alumno 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 máquina 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 regalo 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 diferente 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 muerto 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 grosero 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 frustrar frustrado frustrado frustrar empresa 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 Introducir 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 Alumno Alumno Máquina Máquina Regalo Regalo Diferente Diferente Muerto Muerto Baño Baño Grosero Grosero Frustrar Frustrar Empresa Empresa Introducir 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 Par 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 Mejor 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 Universidad Perder Ciencia Comic Desperdicios 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 Vecino 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 Prisa Prisa Universidad Universidad Acerca de Acerca de Acerca de Perder 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 Ciencia 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 Cómico Cómico Desperdicios Desperdicios Vecino Vecino Lanfar 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 Silencio 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 Ordenado 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 Maní 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 Capitán 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 Soplo 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 Bastante 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 Sin 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 Orden 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 Olvidar 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 Lanzar. Silencio. Silencio. Ordenado. Ordenado. Maní. Maní. Capitán. Capitán. Soplo. Soplo. Bastante. Bastante. Sin. Sin. Orden. Orden. Olvidar. Olvidar. Varios. 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 Leer. 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 Otro. 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 Fiebre. 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 Cuidado. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Paz. 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 señor 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 junto a junto a junto a junto a dormir 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 varios varios leer leer otro otro fiebre fiebre cuidado cuidado ya sea paz 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 señor señor junto a junto a junto a dormir 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 forma 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 amargo 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 paquete 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 Trozo 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 Felicidades 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 Juntado 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 Interesante 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 Palacio 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 Entre 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 Película 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 Forma Forma Amargo Amargo Paquete Paquete Trozo Trozo Felicidades 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 Juntado Juntado Interesante 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 Palacio 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 Entre 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 Película 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 Programar 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 Cuidadoso 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 Mente 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 Rasguño 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 Entender 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 Garaje 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 Grado 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 Periódico 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 Prestar 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 Petróleo 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 Programar Cuidadoso 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 Mente Mente Rasguño 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 Entender 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 Garaje Garaje Grado 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 Periódico 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 Prestar Prestar Petróleo Petróleo Periódico Cada 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 Dibujo Dibujos Animados Dibujos Animados Dibujos Dibujos Animados Saber 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 Privado 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 Diseñador 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 Embotar 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 casar 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 también 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 estornudar 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 honesto 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 cada 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 dibujos animados dibujos animados saber 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 privado privado diseñador 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 embotar 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 casar 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 también también estornud 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 estornud